La edición 2021 del Premio Viva Lectura presentó un nuevo desafío, acompañar a aquellos que trabajaron por mantener y ampliar la lectura en tiempos de pandemia y alentarlos a compartir sus experiencias. En este contexto han resultado ganadores 14 proyectos, que no sólo se destacaron por el ámbito en que se desarrollan, sino también por la capacidad de resiliencia y superación que han demostrado sus equipos. Hoy compartimos con ustedes la nómina de ganadores. Categoría Escuela. Se entregaron cuatro reconocimientos a Graciela Morales, Mónica Oyer, María Laura Agapito y Analia Corayquis. Primer premio. Leer nos une. Un proyecto de la Escuela Combate de Potervillos, en Las Heras, Mendoza, donde los alumnos leen y comparten su entusiasmo con toda la comunidad a través de la radio local. Segundo premio. Te cuento y cuento con vos, de la Escuela San José de San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe, que hace partícipe a alumnos de distintos niveles escolares a través de la lectura. En esta categoría se entregaron dos menciones especiales. Al trabajo realizado en el Centro Educativo Honorato Laconi de la ciudad de Córdoba, que difunde la lectura a través de sus alumnos booktubers. Y una mención al proyecto Títeres que cuentan cuentos, por su esfuerzo sostenido en fomentar la lectura en la Escuela Integral Número 30 de San José, Entre Ríos. Categoría Sociedad. Los premios fueron para los proyectos presentados por Marcela Valenzuela, Esther Díaz, Silvia Viñas y Emilce Aymar. Primer premio para el proyecto Promoción de la Lectura en Radio, desde Radio Nacional Ushuaia, Tierra del Fuego, destacándose especialmente por su emisión de Radioteatros. Segundo premio al Club de Lectura Polisemia de la ciudad de Buenos Aires, que propone un recreo del mundo a través de la lectura. El Grupo Barrilete Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires recibió una mención especial por su proyecto Les Adolescentes les leen cuentos a Tres Niñes. Y la segunda mención para esta categoría pertenece a un proyecto de Toay, provincia de La Pampa, la Biblioteca Al Paso, que reúne a toda la comunidad para el intercambio de libros y lecturas. Este año se reconoció también a los proyectos de lectura entre docentes, una categoría que busca compartir las acciones de intercambios lectores de quienes también son docentes. Y resultaron premiados dos proyectos, presentados por Cintia Casal, de Ciudad de Buenos Aires, y Miriam Parisotto y Liliana Morales, de Río Negro. Primer premio para Audiocuentos en el Jardín, Historias para Escuchar e Imaginar, donde los docentes del Jardín de la Escuela Equalis graban cuentos para los más chiquitos. Y una mención especial para el proyecto de la Regional Bariloche de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, que realiza una experiencia para reencontrarse con el propio recorrido lector. Categoría Lectura en Entornos Digitales. Los ganadores son Carolina Seohane y Miriam del Santo, y también los proyectos de Daniel Ross, María Eugenia Pérez y Jonathan Rotten. Primer premio Tus Profes Te Leen, Nuevas Comunidades de Lectura. Del Centro de Investigación e Información Educativa de Vicente López, provincia de Buenos Aires. En el segundo premio, el proyecto Librarte, liderado por el profesor Daniel y un grupo de alumnos del Instituto San Felipe Neri de la Ciudad de Buenos Aires. En esta categoría se destacaron también dos menciones especiales. La primera, para el proyecto Nuevos Escenarios, Nuevas Herramientas, leyendo en contexto de pandemia y atravesados por la virtualidad, realizado en la Escuela Lasalle de la Ciudad de Rosario, Santa Fe. La segunda mención especial fue para el desarrollo de una feria virtual del libro, que se organizó en el Colegio Leti Baudón de la Ciudad de Córdoba. El premio Viva Lectura 2021 contó con República Dominicana como país invitado, y entre los proyectos presentados, el jurado otorgó un reconocimiento especial al proyecto de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, dirigida por la doctora Alicia Baroni Bertancur. Estos han sido los ganadores. Agradecemos a todos aquellos que año a año presentan proyectos y que nos muestran cómo promueven la lectura, desarrollan la creatividad, comparten experiencias y colaboran en la educación y el crecimiento de sus comunidades. Muchas gracias y nuestras felicitaciones a todos. Gracias. Gracias.